El Basque Digital Innovation Hub es una infraestructura de activos tecnológicos y humanos puesta a disposición de la empresa vasca por el Grupo SPRI. Su objetivo es el apoyo en la experimentación y absorción de tecnologías digitales y sostenibles. Desde sus nodos tecnológicos, el BDIH ofrece a la industria vasca una ventanilla única a servicios de diagnóstico, testeo, validación y experimentación con estas tecnologías. La nueva revolución industrial nos está llevando hacia la transformación digital de las empresas. Esto en sí mismo es una gran oportunidad, que a su vez plantea nuevos retos. Y la ciberseguridad es precisamente uno de estos retos. El Nodo de Ciberseguridad del Basque Digital Innovation Hub nace en este contexto, con el objetivo de ayudar a las empresas a incorporar la ciberseguridad en sus productos y procesos. Y con el objetivo también de facilitarles el poder afrontar esta transformación digital de forma segura. El Nodo de Ciberseguridad está compuesto por siete laboratorios, que proporcionan un entorno real para la realización de pruebas, la simulación de operaciones y la ejecución de entrenamientos de ciberseguridad. Cada laboratorio está especializado en un ámbito, pero todos ellos están conectados y esto permite utilizar el equipamiento de distintos laboratorios en un mismo proyecto. Los laboratorios están distribuidos en cinco espacios físicos. En las instalaciones del Parque Tecnológico Garaya, tenemos el Laboratorio de Evaluación de la Ciberseguridad de Componentes Industriales, que está dotado del equipamiento y de los medios necesarios para evaluar la ciberseguridad de componentes industriales. Este tipo de pruebas permiten conocer el grado de cumplimiento de un componente en concreto y, además, proporcionan información valiosa para definir y aplicar contramedidas que permitan mitigar los problemas identificados. Además, los resultados conforman a su vez evidencias que podrían presentarse en un proceso de certificación del producto. En el Parque Científico y Tecnológico de Vizcaya tenemos tres laboratorios. El Laboratorio de Ciberseguridad en la Smart Grid está compuesto por una subestación eléctrica y un centro de control. Además, dispone también de un sistema de detección de intrusos y una serie de herramientas de hacking para la simulación de diferentes tipos de ataques. En este laboratorio es posible realizar simulaciones de comunicaciones reales entre centros de control y subestaciones eléctricas, tanto en entornos de ataque como de defensa. El Laboratorio de Ciberseguridad en Automoción está dotado de una flota de Model Cars que se componen por una serie de sensores, unidades de control y actuadores que son capaces de reproducir el comportamiento de vehículos reales. Además, están dotados también de funciones de automatización que permiten realizar entrenamientos de ciberseguridad de vehículos autónomos y conectados. El Laboratorio de Blockchain es un centro de computación especializado que dispone de infraestructuras específicas para la experimentación y el pilotaje de soluciones sectoriales en fabricación avanzada, energía o automoción. Proporciona un entorno de pruebas y demostración tanto para la utilización de blockchain como para la mejora de nuevos productos con esta tecnología. En las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa tenemos el Laboratorio de Industria Segura 4.0 que consiste en una infraestructura centrada en la simulación, evaluación y entrenamiento de ciberseguridad para la protección de sistemas industriales. El equipamiento permite trabajar sobre dispositivos tanto físicos como virtuales permitiendo así analizar la superficie de explotación específica de dicho sistema y el riesgo frente a un ciberataque complejo. En Bilbao tenemos el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad que proporciona herramientas destinadas a tareas como el análisis de intrusiones, la detección de anomalías y el análisis predictivo. En las instalaciones del Parque Tecnológico de Araba tenemos el Laboratorio para Cyber Range que proporciona un espacio para el entrenamiento en ciberseguridad y un entorno de pruebas controlado para el testeo de la ciberseguridad de productos o procesos. Esta plataforma permite simular redes, tráfico y amenazas a través de máquinas virtuales y puede incluir también equipamiento hardware adicional para representar con precisión los sistemas de una empresa. La red de laboratorios del nodo de ciberseguridad posibilita la realización de proyectos específicos como podría ser la evaluación de la robustez de comunicaciones de un componente. Pero, del mismo modo que la ciberseguridad es transversal, nuestros laboratorios también han sido diseñados de esta forma y esto permite realizar proyectos integrales como podría ser la utilización de un gemelo digital, de un producto o de un sistema para el entrenamiento y el análisis de la seguridad de dicho sistema.